No he pillado cosas interesantes, ¿sabes? He pillado cosas ya, chachi Pero aquí no está Vamos a ver Si va en libre Si, perfecto, ya se ha Ya se ha lanzado Vale Lo que voy a compartir Lo que ya se ha compartido, ¿qué es usted? Ya mira, Twitter Creo que sí se ha compartido ya, automáticamente No recuerdo si lo puse Pero No miro ahora mismo Si no lo comparto No Pero lo comparto ahora mismo, compartir En Tweet A ver Directazo En Tweet A por el logro Semanal De Diva ¿Cómo las divas? D.va 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 Vale Diva 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 La diva que le gusta mucho la cosa La diva Bueno, pues ya está Vamos a darle caña A esto Yo te lo pongo ahí Para ver cómo va todo Vale Vamos a darle Ya está listo Jugar Malfurion Vamos a darle caña Sí, voy a coger a Regar también Pero Paso Que vea que va a ser un buen support Sabes Que tú veas que va a ir de puta madre Sí, Malfur es Malfur está gottielo ahora mismo Es de los mejores supports que hay Vale, vale En el competitivo Raro es la partida en la que no se ve un Malfurion No, está preparado Wow, guay Un Rhinom Un martillo Mira cómo pinta esto Joder, macho Hanan al muro Cómo yo esto Ay, esa no la he jugado nunca Oh, qué malo Ah, mira Nosotros Nuestro equipo somos todo premades La otra es una premade de tres Y nosotros premades de dos Y en el otro equipo hay una premade de tres Buena mierda Nivel seis Nivel cuarenta y seis Cuarenta y tres Nivel noventa Nivel treinta y Aquí Mira, aquí hay que Hay que Cortar Recarga para que lance Misiles cuando llegue al Sí, sí, sí Ah, vale, vale Ah, lo saben Vale, vale No vi No vi en el Vi en el este La presentación del 2.0 Ah, vale, vale Y los Son más chidos Que hicieron Pero este Me ha puesto una mierda, tío Es muy pesado Es muy pesado Depende Un azul Una basura Una basura Una basura en Hanamura No sé yo Hasta qué punto ¿Qué? Tu, 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 tu Veo que me toque Que siempre ayuda ¿Vamos por la línea arriba? ¿O línea abajo? Y que arriba ya va Arriba Matías, nene Matías La batalla Comienza en Diez segundos Voy a mover la cámara Voy a mover la cámara Para que se me vea Por lo menos La vida Ahí está Perfecto Uh, se me queda Se me queda pillado ¿Qué polla ha pasado? Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Joder, tío Qué paranoia Ha molido Perdón, voy a matar la danza No, no te preocupes Si ves que no hablo mucho Porque están aquí hablando En casa, ¿sabes? Para no estar en el directo Pues nada Tú Tú los muteas Y ya está Pero si nada Uy, se ha puesto todo invisible El cabrón Se ha puesto invisible ¿Quién voy a meter disparando? Ah, escuché Hijo de puta Que estaba Creo que está por arriba invisible Creo que está por aquí invisible El mierda este Aquí estaba Siempre con el escudo de lava azul Encima Deja, deja Ahí está Ahí está Ahí está Dando por culo Ceratul ¿Qué es Ceratul? ¿O es el otro? Ambos equipos Vamos Bueno, vamos Vamos a joder A ello la carga Y que Y que lo que están por ahí Vamos a probar este Que creo que Pica más Acaer se ha dicho Ale, 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 ale Voy para arriba, ¿vale? Vale, vale Verde, he pillado Un puto gusano de lava azul Vente, porque Estoy solo Voy, voy, voy Estoy caldo Uff, uff Estoy follaico, ¿eh? Aguanta, aguanta, aguanta Más que nada Para que nos lleve Eso Voy regulando Para que no Para que no Me metan la carga Voy ya para allá Que ya Está bueno Aguanta Que ya Voy para allá Sí, no sé ¿Qué te querías hacer Invisible Prima? Hombre, la verdad Que El Ceratul El Ceratul Se pone al lado Y no lo ve Y coño Aprovecha para Me voy Ya, ya, ya Ya me han pillado Ya me han pillado Ya Todo el tiempo Se la llevan Ya Las meten Voy a atar No 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 Que Dispare Que Dispare Que Disparen Que Disparen Es que Mola Macho Que Que No Si habéis sacado Otros La carga Ya Voy Para allá Para la carga Vale Perfecto Que bueno Macho El mapa De los De los Cerrx Mira, mira Mira como se llaman La perra Normal La No es que la tenia encerrada Con las raíces Porque os he visto Venir Puesto las raíces Por debajo Para tener La que forzara Que subiese Para arriba Está metido Ya Vamos a cortarle La suya Vamos Aguantando 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 Ahí Estas muertas Buenas Muy buenas Ale Ale Estaba por culo Vete Vete A puchar Una línea Espérate Que viene Esta Que ya Da Pero Hermosa Tu que Haces Vino sola A dormir La siesta Que no Yo Tienes que haber Ido Pero bueno Vale Vamos Yo Para arriba Vamos Para arriba A ver si Conseguimos Más Disparos Yo Quiero Subir Subir De la Ver Tío Para Poder Mejor A Ver En La Esta La Damos Al 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 Campamento Que hay Arriba Que no Echino Mano O que Como lo Venga Vamos Por lo Menos Yo Tiraría Esto Primero Sabes A ver Está Bastante Tocao Vamos Vamos Bien Ahora Una Curilla Voy a tirar Esto Aquí Unos Bonos Le va a empezar A ver A ti Si Ya me ha Pillao Vuestra carga Volverá A desplegarse En breve Vamos Para arriba Para sacar El campamento Mientras que bajamos A por la carga Y le jodemos A la suya Esto se ha quedado Esto se ha quedado Sin balas Voy a darle Daña A ver Tú Esto se voy a Yo A por el A ver Voy yo A por el Campamento Que Mejora Vale Vale Perfecto Vale Perfecto Ya tenemos Tira extra Orne explosivo Segundo Pues ya está Esta va a ser La única partida Que voy a poder jugar Pues ya está Por lo menos Me quito una De Tío Abajo Abajo Tranquilidad Señor Crepuscular Aquí tranquilidad Vamos a acudar a saco Uf Los vangas Ya la han metido La han metido Vente para acá Vamos Vení 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 Ahí Vale Muriendo Y tú Vas a morir Ya Vale Muriendo Vámonos Vámonos Que me da la risa Y no es bueno No, no he podido curarme ni con la ulti Tío Puto Mierda Este ¿En qué te has tirado? Nada Me ha matado Me ha parecido invisible Estaba yo con poca vida Y me ha matado Ah, vale 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 Deberíamos hacernos el boss Que como te metamos una carga Y el boss de en medio Estamos ¿Has echado gasolina, nena? Sí A ver si quieren Carga enemica Disparando Vamos tuyo al boss Dale caña al boss Hay que darle caña, eh Que el boss pega fuerte Ya me ha comido el cabrón Ya vienen por ahí Vienen por ahí A da A da por culo Se la ha comido Uy Me pega tirado Vale, tío No sé por qué Me pega tirado En el juego Oh, ay Vamos para allá Con meter una carga Vamos a ganar la partida Vamos para arriba Eso es que hay gg Dale Dale Me está pegando tiros En el juego ¿Qué polla pasa? Nunca me ha pegado tirado No me ha pegado tirado En el juego Teníamos una carga Vente Con el contar Está sobra Dios Dios Yo que sé Pero me he reventado Sabes me he pegado Tiro en el juego Ah, pues ya pasa No me ha pegado No ¿Eh? O treo ¡Abre! ¡La hemos reventado! ¡Malfurión! ¡Malfurión, chaval! ¡Malfurión es la clave! Es que cura que flipas, tío. Con saber ponerte un poquito de GG. ¿En serio? ¿Esto ha sido el equipo? ¿Eh? ¿Pero si yo me... si yo me tomo qué? ¡Si yo me tomo qué, eh! ¿En serio? ¿What? ¡Pero se ha matado! ¿Qué falla es esto? ¡Chica! ¡Esto es el tongo! ¡Esto es el tongo! ¡Esto es el tongo! Dios mío, en serio. Estoy bien que se le ha ido a estos lados ya, eh. Venga, va, que me da tiempo una más. Venga, Tosa. Vamos al tío. Venga. ¿Así lo mismo? ¡Así mismo! ¡Dale caña! Voy a... Voy a mover la cámara del lado. Voy a ponerlo en el otro lado. Voy a ponerlo en el otro lado para que quiero... ¿Por qué te vas con el seguro, nena? Si el mapa que se vea me suda, me suda el pito. Pongo esto ahí. Si lo malo quiero que se vea lo que... La firma del canal. Mira, aquí la puedo poner. No, ahí encima. Aquí arriba. La puedo poner. Ah, es de lujo. Pues... Claro, tío. Me ha empezado a ir todo lento. A pegar tirones. Si, a mí también me ha pegado un tironcillo. Pero... Pero varios, eh. Uff, he dado tributillo. Bueno. ¿Cómo vamos? Uff, pues nosotros hay un grupo de atrás. Y aquí hay un grupo de atrás. Y aquí hay un grupo de atrás. Vamos a ver. Bueno, lo malo que sea directo por tu y es que nadie me ve, tío. Luego cojo y los paso a... Los paso al YouTube y a ti. Poco a poco. La gente irá... Sí que el tuit. A ver. Tuit la verdad que tendré que dejarlo para Overboy y para... Vamos. Tama de banana. Y YouTube para jugar con los maritos. Yo creo que lo mejor. Si, también. Pero mejor de los buffes, tío. Eh... Bueno, ahora mismo va bien, la verdad. Tengo de retraso... 10 segundos. Y antes era increíble. Antes me ponía a ver directo de Twitter y tenía un retraso de 10 minutos por el... Vamos. Por el buffer. Lo malo es que ellos tienen unas Silvanas, tío. Y unas Silvanas aquí... Para pusear torres y demás. Viene de puta madre. Ay, a Silvana me la como con patata. Silvana sin acebo también. Madre mía. Tiene muy buen equipo, eh. Pero muy, muy bueno, de hecho. Bastante mejor que el nuestro. Bueno, será lo que se pueda. Si lo que importa es echar las partidas, eh. Aunque las gandenas pierdas de cuentas. Es lo bueno. No, sí, eso sí. Ganes o pierdas te va a contar igual. Pero bueno. Vámonos tú y yo para abajo. ¿Abajo o arriba? ¿Abajo? Está yendo todo el mundo para arriba. ¿Abajo tú? Sí, está yendo todo el mundo arriba, tío. Las podras, está yendo todo el mundo para abajo. Ah, no, no. Se van al medio. Pues vámonos tú y yo para arriba. Vámonos arriba. Vámonos arriba. Vámonos arriba. Para mí que quieren pushar todo por medio, eh. Nah, pues vamos para el medio. Vámonos al medio. Cinco, cuatro, tres, dos. Sí, podemos hacer un hard push en mid y... Pues sí. Sí, sí, sí. Para las líneas. Pues sí, mira. Incluso sin más puras podemos intentar tirarles una torre o algo. Vamos, que salgan, que salgan. ¿Qué cojones hacemos aquí? Si ya no están haciendo nada ellos tampoco. Solo les diré están a los bestias volantes. Zumbó. Vale, vale, perfecto. Han salido perdiendo ellos. Lo irá. Yo lo quiero pillar comía. Comía, comía, comía. Ahí, ahí, ahí. Vale. Vámonos. Corre, 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 que me voy a curar. Corre, corre, corre. El Lucio toma por culo. Muy bueno, muy bueno. Ha sido muy, muy bueno. Yo creo que vengan para que no den tiempo a correr. Se me capa, se me capa, se me capa. Se me ha capado el cabrón. Se me ha escapado. Ya tengo una cura. ¿Puedo curar o no? No, cuidado. Voy a coger la fuente que estoy en la mierda. Corre, 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 corre. Oh, me he hecho demasiado el héroe. Me he hecho demasiado el héroe. Da igual, pero ahí, ahí. Dando por culo, creo que importa. Dando por culo, creo que importa. ¿Dónde está? Yo creo que sí podemos. Lo hacemos bien y vamos porque hay que ir de mal. Yo creo que sí podemos. Ahí va, este ya está muerto. No, no, no. Vamos para el tributo. Y si tira, tírate para allá que estaba yendo a base, no te preocupes Como si ya no lo digo, tienes oscarita níquel, pick me Con K o con C Socorro, socorro Pick me, ¿no? Tírate, tírate Yo tributo Lo han cogido ellos, ¿no? No, lo han cogido ellos Ah, es verdad, joder, puta Vente, vente, vamos a quedar nuestro y yo en bot A pushear Deja que pasen Para arriba Atrás, atrás, atrás Epa Ahí Sin balas, vamos a darle Vamos, aquí donde están Aquí donde están Ah, ya se ha quedado sin balas Perfecto Bueno, por eso te he dicho de darle Estaba sin balas Vale, una fuera Atrás está sin balas también Vamos a ir a por el tributo Vamos a ir a por el tributo Oh, cabrón Ah, tío, puto Reynor Como pega, tío Me han echado para atrás Me han echado para atrás Me han echado para atrás Me matan Me matan Me matan Que no sé que están haciendo Los otros dos en medio Tío, están Alara, aquí, Rex Alenvil Que Como si no estuviesen haciendo nada ¿Sabes? Están allí Viéndolas pasar A mí que son gilipollas Y no saben que hay que ir a por los puntos Me pasan muchas veces En varios mapas de estos ¿Sabes? Que se dedican a ser puntos En vez de dedicarse a ser Dockers mapas El mapa indica que Vamos, que ya me ha aumentado La curación Eh, Lucio Ya, he venido aquí a echarle una mano A este Voy para abajo Voy para abajo porque aquí medio Ahí trae Si no, vamos para abajo ¿Qué pasa? Ya hay folleto de aire Ay, te pillé ¿Por qué? De ser por dos Déjame que se vayan Vamos para arriba Vamos ya para arriba Alguien se tiene que quedar aquí, tío Pero mueve arriba Es que subí a por el En la cima No se va a mover de aquí O sea, iros vosotros para arriba Quédate tú aquí Voy yo para arriba Vale Eso sí nos han quedado ya Ya, que mierda, macho Vaya equipo más tonto, tío Para mí que va a que posición español, eh Pues no es el tonto En cuanto se adelante un poco el nocivo le metes la carga, ¿vale? Sí, a ver si me... En cuanto me lo he cerrado para metérsela Te das caña No, te tienes que haber quedado con Dios Ya Ahí está muerto Ahí está, muy bueno Sí, señor Ahí está, muy bueno Muerto A ver, nos habéis perdido un fuerte No me jode, tío O no Ahí queda un brillo, eh Vaya para entrar un brillo Otro fuerte Vamos para arriba, vamos a recuperar, aunque sea un fuerte. Si, no se recuperan al cabo de un... Ah, calla, que esto no es lo de enviar pu... Me he liado con el mapa. ¿Puede? Ah, sí, pues aquí piña en sobra. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos que va a empezar a pegar ya, a limpiar esto. ¡Vamos! Esto está en el suelo ya. No puede el árbol por este lado. ¡Madre caña! No se pueden curar, es que algo importa. Habría que ir a base, eh. A base que están ganando caña, tío. A base que no vea, eh. No, es que no entiendo, tío. Son tres pavos para defender contra tres. Y son incapaces de defender, no entiendo, ¿sabes? ¡Pero a buen lugar! Y tienes al Reynor todo ahí, tío. Este está muerto. Es que no es huevo, es que... Es que no es que he venido aquí, eh. Pringao. Epa, 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 uff. Mierda, no me he cogido la comida. ¿Será posible? Vete, 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 vete. Vete, vete. Es el baiteño. ¿Estás matado? ¿Estás matado? Ah, no, no. Vivo, vivo. ¿Qué cojones me va a matar? Lo que soy, que quería que este estaba... Que estaba jodido de vida. Sí, estaba jodido de vida, pero... El saber hacer las cosas... Cuenta mucho. Ah, por el triburo, que ese sí que es nuestro. Ahora dice... A la verdad que te cogeron. Serás gilipollas. Si no me habéis hecho ni una mierda. Vale. Vale. Pringao. Vamos a coger esto, a ver. ¿Cómo va? Esta... Esta mejora. Vamos a seguir puseando el bot, ¿no? Vale. Has visto lo que ha cambiado la partida en cuanto hemos ido tú y yo a medio, ¿no? Claro, si es verdad. Si son unos pringao, tío. Uh, qué... Qué bajo, mamá. Vamos a tirar esto. Tira, tiralo, mientras puseo yo en el top. Vamos. 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 Tira al otro. Vamos. ¡Pues a eso! Niño, que quita de vida el cabrón, ¿no? Uh, esta es cara que me mata, que me mata, que me mata. Que me mata. El rey no, ¿no? No. Me voy a base, a curarme. Y no sé por qué me pega tirón en el juego, tío. No, no te vayas, no te vayas, no te vayas, que te curo. No, no da igual, ya está. Puede ser que me pega el juego tirón en el juego, y no sé por qué. Cuchi, cuuchi, cuuchi. Tributo sale arriba. Cuchi, cuidado que el tirón me pega el juego, porque me pega el juego tirón en el juego. Hombre, no creo que sea por directo. Ya está. Ya la pilla el otro. Ah, no. Vamos para arriba. El poder del sonido. Mira que tirones me está pegando esto. ¿Por qué me pega tirones? Me cago en su muerto, tío. Se me pega tirones. ¿Qué están haciendo, tío? ¿Qué están haciendo? No lo entiendo. Está haciendo nuestro equipo. ¿Por qué me pega tirones esto, tío? Tío, tío. En esta partida la están perdiendo los putos Kiris por hacer el retrasado. No lo entiendo, macho. Espero que el tributo se criba, ¿sí? Tribute, sí. Yo creo que sea por... Yo sé. Pállamos que se le ha ido toda la olla. Tengo todo súper máximo porque me va mal. ¿Qué hago ni la otra, tío? Qué puto coraje. Tres personas a por una persona. Y luego no están haciendo nada. Encima se han matado al jefe. Es que digo yo que... Ah, señor. Van tres a por uno y no hacen nada. Pues eso. Y la tenemos en línea. Pues menos mal que la de... Bueno, la tenemos puseada a favor. Que la he puseado yo aquí, ¿no? Me cansan vuestras razones. Reunid tributo. Canal. Mi favor. Que una guapo, tío. Moe, a ti te pega... A ti te está pegando el juego tirones. No, no. De vez en cuando me pega un tironcillo, pero nada. Pero... Pero es que me pega mucho, ¿eh? Vaya equipo malo no. Malísimo. Por lo menos hemos matado al boss antes de que hiciese algún destrozo. Vamos. Wow, 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 wow. Cúrame, cúrame, cúrame. Que aguanto. No. Si yo no me aguanto, eh, aguanto un segundo más. Le echo lo de... Calicero y me juro, tío. Este es malísimo también, tío. Lo que pasa es que lleva un personaje que pega mucho. Ya está. Bueno, hasta Musang. Que fuerza por el tributo sí o sí. Tienen dos ya. Tienen dos ya. Mamá, pringao. Es que sí me hay un preparado para ahí. A por el primo, tú sabes. Mamá. Ya está. Ya la hemos perdido. Es obvio. No, 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 no. No, no, no. Te han comido con papá. Mátalo. Mátalo. Mátalo, por dios. Sí, me han matado. Pero es nuestro el tributo, cogerlo. Lo estoy cogiendo yo. Pero que hace el Rexxar, tío. Ha cancelado el tributo tres veces el Rexxar. Muy buena esa aquí. Muy buena ulti, su señor. Qué acelerado. Dura. Vale. Muy buena. Perfecto. Ven para acá, cabrón. Ven para acá, ven. Ven para acá, ven. ¡Lucius! 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 Se, 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 se nota, se nota que el Laraquillo nos hemos cargado al, al nazivo suyo. Pushear el bot todo lo que podáis. Y el medio, el medio hay que pushearlo. En cuanto salga me voy yo para el medio. Tiro vosotros al jefe. Hacedos el jefe y mientras te pusheo yo el medio. Vamos a ver. Es que son gilipollas. Ven que el jefe está haciendo la carga. Y se queda aquí en medio y se comen la carga que aturde. Serán tontos. El tributo está arriba, eh. Yo voy ya a ir para arriba. Vamos, ya lo han pillado. Ya está ahí. Hay que tenerlo joputa esperando, eh. Es que el Lucius va esperando, el teatro. Es que es lo que hay que hacer. Cargale, que no lo coja, cargale. No lo coja, cargale. Ah, cojido, tío. Ya está, ya está, no peo. Ya está, ya está, no peo. Shhh. Chutru. Chutru. Venga. hay que estúpido ahora no han pillado otra voz es que ya está que otro mercenario hay que pringado vamos por detrás el rexar y yo intentar pararlos todo lo que podáis no ve que estoy morido estoy morido estoy morido ya está perdido han pillado voz si han pillado mercenario bueno pero estos son mercenarios no son bosses es diferente vaya pandilla de pringado de verdad en serio con lo fácil que harás el mapa es fácil cuando sabes pero si no sabes limpiando que estoy sin vida me voy atrás estoy escuchando el voto es que nadie va a saber no saben hacer rotaciones de esta gente en serio que gente más trúpida voy para allá porque coño no puedo curar a la lara pues nada aquí te vas que te den por culo chico no te juro dejate en el poder del sonido si duro si duro que pasa que no 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 va a andar por mi te lo voy a dejar folladico es una ayudita a nadie no no la ayuda salen corriendo la gente con la vida y se van para atrás no si es que no saben hacer una teamfight así no se puede jugar las cinco personas que somos dos o tres se van para atrás porque no saben hacer una teamfight pues eso se pierde la partida me cansan vuestras riñas reunir tributo ganaos mi favor ay dios mio que estupida menos mal que te cuente igual si ganas o pierdes pues si menos mal que te cuente igual que aun así si se pillan a alguien el tributo podemos remontar si lo echamos todos no podemos hacer nada no podemos hacer nada solo están los cinco y los cinco pegándole al poder ya, 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 ya caido vaya pringao de peña eh vaya gente de pringa tío mi ultima ya madre mía de señores y eso ha sido el mejor este ha sido, pero si en serio ese ha sido, ese ha sido mierda madre mía de señores anda ya que no traes ni puto de ella en serio ay dios mio ay dios mio pero lo que me jode es que no me vaya lento esto oye pues ya me lo he hecho tío me he hecho ya el logro cintotalladora policial de busán joder que suerte, me faltan tres partidas de policial de ranger la sobrealimentada y el desafío en eso y me han dado ahora, ahora entraré al a ver, puedo ver la esquina de diva tío venga tío, yo te voy dejando, ¿vale? venga tío, gracias por luego si quieres hacerlo me avisa y echamos algo, ¿vale? y a ver si luego por las noches me puedo conectar y echamos las tres rápidas y listo venga tío ok, luego hasta luego pues bueno peña vamos a ver en nada la esquina de diva y acabamos el directo, ¿vale? la única partida ha sido un poco chunga porque bueno es lo que pasa con esta cosa que a veces pillan un equipo y otras veces pillan gente que no tiene ni puta idea no tiene más historia que si el mapa es de esto hay que hacer esto no hay que hacer esas gilipollas pero bueno vamos a salir no vamos a entrar en nada Overwatch ¿vale? y os enseño la skin de diva que la veáis la nueva está muy chula de aquí no hay una que yo suela jugar no por nada no sé pero mola mola vamos a ver pam 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 eh Overwatch y vamos con Overwatch en nada que va a ir la skin de diva y acabamos el directo, ¿vale? el string a ver es que cargue y es raro me ha pegado a juego a tirones no sé por qué el juego nunca me ha pegado a tirones y me ha ido grabando y me ha ido en directo que me dijera Overwatch porque no sé por qué tiene algún bug o como se diga que va a raro en directo porque grabando me va de puta madre pero es raro es raro raro venga en nada comparto el juego captura el juego venga comparto de cambio a esto Overwatch vale listo ahí está Lucio si no he jugado con Lucio nunca social a ver que me ha ah vale supuestamente debe tener la skin de diva ¿no? no me tienen que haber dado la skin de diva por haber por haber hecho eso aquí está aquí está qué chulo me encanta aquí me mola tiene más pinta de mecha esta no que está muy demasiado no sé demasiado no sé cómo decirlo pero esta mola más esta tiene más tipo de mecha chatarrera y esta 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 mola esta mola esta mola esta mola me mola como sería si le doy a ver como sería la fase de victoria se vería con esta aquí perdón la fase de victoria no lo que sería la jugada de atacar se vería con aquí esta me mola me mola la tela de attacking tanto por ella como se ve como por por el mecha bueno chicos pues nos despedimos que aquí con nuestra linda diva y mi nuevo mi nuevo skin de overwatch ganado con la semanal en el hero o de stone o de la tormenta como quede llamarlo y vamos en el siguiente directo este ha sido hecho por twitch vale así me lo veréis en youtube subido recordad que si me queréis seguir en twitch pues es tan fácil como veis la información del vídeo y seguidme en twitch voy a intentar hacer directos de héroes y de overwatch por twitch a ver que resultado tengo y nada más todo por youtube aunque luego lo pase a youtube que se puede hacer perfectamente pero por lo menos voy a intentar hacerlo ¿por qué? porque twitch está más encaminado al aliexpo y al juego competitivo youtube me gusta porque es más fácil de hacer de hacer directos luego veré que si los tirones que he mandado es por twitch que lo dudo me he mandado unos tirones muy raros que nunca me ha pasado o si por lo que sea no sé luego he hecho una prueba sin más decirlo que gracias por haber estado ahí y nos vemos en el siguiente vídeo directo adiós